¿Qué tal mis brother? Aquí andamos ya en Tianguis el Baratillo y de verdad que el nombre lo dice todo. Lo que encuentres está increíble y principalmente esos manguitos aquí con el pariente, así lo conocen aquí a mi brother, ya le puso lo que es la parte importante para el mango y poderlo maniobrar y ve nada más la manera de cómo pere el manguito, papá. Ay, monos, ahí está, dirá, no la habilidad que tiene, la rapidez que tiene, ¿por qué es tan rápido? Porque tiene que esperar que unos 50 mangos en un ratito porque ya va a empezar el movimiento de la gente y ve nada más, no manches. No, 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 ahora sí que hasta ahorita el día de hoy es el manguero más rápido que he visto de cómo es que va dejando la pura cascarita, o sea, no se lleva nada de pulpa, así te lo digo, ¿eh? Increíble, lo que es la experiencia, cada quien en su rama. Y ve nomás cómo lo va a decorar este manguito, un manguito en forma de flor, ahí te va, miren, y le encanta su trabajo al brother, ¿eh? Se luce, ahí estoy haciendo yo una toma para que chequen más o menos, me tuve que mover del lugar y vean cómo es que le va dejando la forma de flor a este riquísimo mango de buen tamaño, se ve que está súper dulce, ¿eh? Nos dio a probar un pedacito de otro manguito que es, creo que de la misma caja y está genial, ven nomás qué belleza la de Teresa, no manches, qué belleza, qué chulada. Ahora sí que vamos a entrarle con todo menos con miedo a este manguito, está terminando ya, dándole la forma como tiene que ser. Este brother se pone desde las 6 de la mañana aquí en Tianguis El Baratillo y por cierto son todos los domingos, así que hay que darle.